Es parecido a Fede cuando Fede estaba un poco más flaco. Este es Aaron. Este es Aaron. Haciendo famoso Aaron Maxato. Maxato. ¿Qué es Aaron? Árabe, por el nombre y el apellido. No sé, no sé. Ahí es parecido a Fede. Ah, es. La playa. Es muy el estilo de Bray. En Río Janeiro, en Mar del Plata. ¿De Bray? Ves un metro treinta, mi amor. A mí me gustan los hombres salsos. Juega al fútbol. 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 Ahora quiero ver. No se parece a Fede, la verdad. No, no se parece. Fede tiene mucho más hombre. Pero dice que me gusta a mí. ¿Vos te parece que a mí me gusta? No, es tu look. No, no, no. Yo lo empecé a seguir en Instagram a ver si picaba y no me quedaba. ¿No te contesta? No. Vamos a hacer esas cosas. Escuchá, me gusta igual, a mí me gusta, me interesó la foto de fondo de pantalla. Toma. Bueno, eso es lo mío. Y entonces, ¿qué hacemos ahora con esta gente? Bueno, ahora vamos a esperar porque a Aaron le va a gustar salir en la tele. La persona que me lo cuenta creo que también y tenemos que seguir. La persona que te lo cuenta, sin que me digas quién, fue testigo de todo esto. De todo, de todo. Estuvo presente toda la noche con ellos. Ay, pobre. Y yo, sí. Y había...